A mí me parece que en el momento actual que estamos viviendo no caben las medias tintas, ni caben las tibiezas. Yo no entiendo bien qué significa eso de ir a un pacto, a una reunión a observar, porque para observar no hace falta asistir, simplemente con tener información de lo que los medios de comunicación dicen sería suficiente. Por tanto, yo creo que es el momento adecuado para que Podemos de una vez se deje de ambigüedades y diga de una manera clara si apoya o no apoya el pacto antiyihadista, en el cual están los partidos mayoritarios con responsabilidad parlamentaria y con representación parlamentaria. Yo creo que Podemos, si es un partido que aspira a gobernar y gobierna, de hecho, en algunos ayuntamientos, tendría que posicionarse de manera clara, sin ningún tipo de dudas y sin ningún tipo de ambigüedad en el lado de los que están en contra del terrorismo yihadista para trabajar todos juntos, que es, en definitiva, el objetivo de ese pacto antiyihadista. Por tanto, yo creo que es una ocasión perfecta de Podemos para comprometerse con la lucha antiterrorista, con la lucha contra el yihadismo y participar en igualdad de condiciones de todo lo que se decida y se determine en las reuniones del pacto antiyihadista.